...esté presidiendo que por lo menos mire por qué era discusión sobre el orden del día. Y es lo siguiente, yo sí quiero recomendarle a la mesa directiva el orden en que están colocando los proyectos a discutir. Yo veo una coincidencia, me alegra por los que están en la mesa directiva, pero los proyectos de la mesa directiva e iniciativa de los senadores de la mesa directiva están de primeros. Lo felicito porque qué bueno que lo saquen adelante, pero ojo, miren los demás también. Porque hay proyectos que llevan mucho tiempo aquí y esperando pues que sean colocados o bien ubicados en el orden del día. Era eso señor presidente.